hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo hoy vamos a tintear un Acura y yo quiero que lo vean no tiene tinte que era el 50% de frente y 20 de atrás no polarizado polarizado no polarizado polarizado y 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